La encomendación de la alma, no la dejen de peguen con él entre la dios, que Dios la dé recibir, oh divino Redentón, hijo del divino Padre, Dios la dé recibir, oh divino Redentón, hijo del divino Padre, Vamos a nuestra vista sobre nuestra de la dios, que Dios la dé recibir, oh divino Rodaleza. En los días recibimos, a ti te encomiendo esta alma, que la lleves a tu reino. Oh, Jesús, dueño querido, hijo de José y María, recibe esta alma en tus manos, y te enlanto, compañía. Oh, Madre de mi Señor, Madre de los pecadores, recibe esta alma en tus senos, y atiéndeme a tus clamores.